que llegamos a la final de los 100 metros con vallas una nueva semifinal que se nos viene a continuación para llevarles a ustedes esta lista de deportistas que van a enfrentarse a la final de los 100 metros vallas vamos de una vez a definirles y entregarles el nombre de las deportistas por el carril número 2 chanel brissett de los estados unidos por el carril número 3 representando a venezuela génesis romero por el carril número 4 por costa rica andrea carolina vargas por el carril número 4 atención porque aquí podríamos estar viendo a la campeona panamericana aquí está janica thompson desde el 2014 esta mujer es campeona en muchas de las presentaciones y reuniones olímpicas y esta es su rival directa prácticamente janic thompson de jamaica por el carril número 6 7 representando a bahamas pedria simul y ahora representando a haití por el carril número 8 vanessa clervo por jamaica por el carril número 9 megan simmons ahí están listas para encarar las 10 vallas que tienen al frente las deportistas gracias las установias кие Salida válida para ellas 100 metros con vallas Viene por todo el centro Shari Kadelby sacando alguna ventaja Viene también la costarricense Andrea Vargas Ganando el primer lugar Va a ser sorpresa Oro para Costa Rica Oro para Costa Rica Increíble, no estaba en las cuentas de muchos No estaba en las cuentas de muchos Ver el oro para Costa Rica 12.82 Le arrebató el primer lugar a Chanel Brissett Y se lo quitó prácticamente en la línea de sentencia A Megan Simons 12.82 Oro para Costa Rica Andrea Carolina Vargas Oro para Costa Rica La plata para Estados Unidos Con Chanel Brissett Y la medalla de bronce para Megan Simons Oro para Costa Rica Oro para Costa Rica Dos de ellas bajaron De los 13 segundos Dos bajaron de 13 segundos Andrea Vargas la ganadora Con 12.82 Y Chanel Brissett El segundo lugar con 12.99 No lo puede creer Está realmente en shock De la felicidad que le ha producido Ganar la medalla de oro En estos Juegos Panamericanos En los 100 metros Vayas a esta deportista de Costa Rica Andrea Vargas La velocidad del viento Un metro por segundo Velocidad válida Para cualquier tipo de registro Que se pueda presentar Sensacional carrera La que acaba de hacer aquí La costarricense Andrea Carolina Vargas En las cuentas de muchos Estaba El que otras Fuesen las que cruzaran Primero la meta Incluso la posibilidad De Chanel Brissett Y Charican Elvis Que terminó en la séptima ubicación Entraran en un mano a mano Por el primer lugar Pero miren por el centro Por el carril de ella Como después de la quinta valla Después de saltar la quinta valla Atacando muy bien Con su pierna derecha Se quedó Al final Terminó quedando Charican Elvis Por el carril 5 Y vale la pena la repetición Aquí está el momento De la explosión Una reacción por debajo De los 100 milisegundos Aquí viene Charican Elvis Haciendo el primer lugar Y va a ser la campeona Panamericana Y en la antepenúltima valla En el momento de atacarla La deportista de azul La que viene por ahí Por el centro Ya estaba desubicada Ahí pierde El control del cuerpo Se queda en la penúltima valla Cuando la ataca Con su pierna derecha Se queda sin ninguna ventaja Y logra darle el espacio A Andrea Vargas Que lo aprovecha De muy buena forma Para quedarse Con la medalla de oro Ahí estuvo la incorrección Charican Elvis Venía dominando la prueba Y en esta La penúltima valla Ahí viene la incorrección En la que incluso Antes Ya viene desequilibrando El cuerpo Hacia su mano izquierda Trata de equilibrarse nuevamente Ponerse hacia el centro Pero ya ese desequilibrio Le sacó por completo De línea de carrera Y mucho más concentrada Con una muy buena batida En los tres pasos Que dan entre valla y valla Apoyándose muy bien En el primero Y luego el segundo Que termina dando El tercero De la batida definitiva Ataca la última valla Para cruzar la meta En el primer lugar La deportista costarricense Andrea Carolina Vargas Que final Nos acaban de regalar Las damas En esta prueba De los 100 metros vallas Una final Una final